Atención a los fanáticos de Scarlett Johansson, nos cuenta a Terra que filtran en la red fotos desnudas de Scarlett. El FBI investiga la filtración en internet de unas fotografías de desnudo que presuntamente se tomó a sí misma la actriz Scarlett Johansson con su teléfono móvil y que habrían caído en mano de piratas informáticos, según informó Los Ángeles Times. Las dos imágenes fueron difundidas a lo largo de la jornada por numerosos blogs sobre famosos. En una de ellas se puede ver a Johansson tirada sin ropa, retratándose de la cintura para arriba, mientras que la otra consiste en una instantánea de su cuerpo por la espalda. A pesar de que se especula que las fotografías estén trucadas y se pudiese tratar de un montaje, el FBI aseguró a los medios estadounidenses que se está al corriente del supuesto pirateo y lo está investigando.